Bueno amigos, bienvenidos a otro video, saludos y bendiciones, continuamos aquí en la comunidad de Ojuelos, municipio de Salvatierra, Guanajuato, nuevamente gracias al señor delegado Martín, muy amable el señor, ahí nos acompañó unos cuantos, unos dos videos, a recorrer aquí su comunidad, nos dio permiso de entrar aquí al templo, muchas gracias, también le mando un cordial saludo a mi amigo Alberto Rojas, hasta el estado de California, cuídense mucho amigo, gracias por ese apoyo, cuídense mucho y Dios me lo bendiga, y ahí estamos, estoy entrado con usted, al maestro Mamu también, muchas gracias, Dios me lo bendiga, él ahorita anda allá por la ciudad de Acapulco, Guerrero, anda haciendo un trabajo, con su cuadrilla, y también el amigo Cobra, le mando un saludo a la comunidad del puente de Guadalupe, ahí le mando un saludo al amigo Cobra, a todo el puente de Guadalupe, para que nadie se sienta, se sienta mal, bueno amigos, continuamos, vamos a seguir descendiendo por esta calle, aquí en la comunidad de Ojuelos, bueno amigos, continuamos descendiendo, nuevamente como pueden observar, está sentada en un cerro, la comunidad, bueno amigos, ya descendimos, pásenle, pásenle, como pueden observar, esta es la calle Miguel, Miguel Hidalgo, ha crecido también mucho su comunidad, miren, aquí también a la entrada de la comunidad de Ojuelos, se encuentra nuestra Virgen de Guadalupe, tiene su capillita, ya en los videos anteriores, ya les mostré su templo también, bien, también allá se encuentra una calle, como pueden observar, se sigue expandiendo su comunidad, se sigue creciendo, ustedes que son de aquí, que se encuentran en la Unión Americana, en cualquier parte del mundo, tienen muchos años que no vienen por acá, van a ver que ha crecido mucho también su comunidad, como el resto de las demás comunidades, que ya hemos visitado, ya llevamos aquí el corte, ya atrás está la comunidad de Capulín, que también ya la visitamos hace dos semanas, miren amigos, aquí esperan el transporte, gente de aquí de la comunidad, miren, para allá a Salvatierra, miren, ahí dice Salvatierra, Ojuelos, bueno, nuevamente miren, esta es la que nos comunica, a todas las comunidades, allá desde Capulín, El Sabino, Santiago Capitiro, hasta acá, nos conecta la carretera estatal, nuevamente puede observar que ha crecido mucho también su comunidad, y miren, y esta nos lleva, hasta la carretera estatal, que viene de nuestra ciudad de Cortázar, hasta Salvatierra, aquí enseguida sigue la comunidad de Rancho Guadalupe, ya también, vamos ahí enseguida, y luego sigue la quemada, y luego sigue la quemada, Bueno amigos, como pueden observar, está muy bonita la entrada aquí de la comunidad de Ojuelos, ahí tiene su capillita, nuestra Virgen de Guadalupe, vamos a continuar aquí por esta carretera, vamos a ir rumbo al, donde se encuentra el Ojo de Agua, y aquí está un pozo, bueno, sí, pues es un pozo, nuevamente esta es la entrada principal aquí de la comunidad, miren, y vamos a continuar aquí por esta carretera, ya dejamos ahí atrás la entrada principal, de aquí de la comunidad, y puede estar rodeado también de nuestra madre naturaleza, miren, todo lo que nuestro creador nos dio, campos de cultivo, árboles, pueden escuchar acá en todos los pájaros, bueno, vamos a continuar por esta, por la carretera amigos, bueno amigos, ya dejamos ahí atrás, la entrada principal, miren, ya avanzamos unos buenos metros, y miren, quiero mostrarles aquí, miren, qué hermosa vista panorámica también acá, con este cerro, miren, esto es aquí en Ojuelos, la comunidad de Ojuelos, municipio de Salvatierra, Guanajuato, ojuelos, miren, Bueno, vamos a continuar por esta calle Por esta carretera, perdón Bueno, continuamos aquí por la Esta carretera que comunica a varias comunidades Buenas tardes Aquí en la comunidad de Ojuelos Gracias por ver el video Bueno amigos, continuamos aquí por la carretera Y ahorita vamos a Vamos a donde se encuentra el ojo de agua Que nos habían comentado Vamos a seguir por este camino, miren Para que nos lleve a Donde está el ojo de agua Bueno amigos, me despido de este video Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren Cuídense mucho y nuevamente la invitación Martínez Márquez Entertainment en YouTube y en Facebook Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!